Estamos portaleando a la mañana en Portales Digital www.radioportales.cl Ya, estamos de vuelta, a ver si ahora podemos contactarnos con la Catita Si es que... a ver, arreglamos los problemas de audio que teníamos por allá Catita, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes por allá A ver A ver si nos escucha la... no sé si nos escucha Catita Mira, la tenemos ahí en pantalla en estos momentos Pero... no sé si... no te podemos escuchar Catita Algo pasa con el audio, no sé si activaste la pantalla, el micrófono en el Zoom O sacan el micrófono y lo escuchamos directo, a ver si... si le sacan el micrófono y lo escuchamos directamente por el celular A ver Que te llame por WhatsApp por último A ver Ahí está conectando el audio, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Conectando el audio Conectando el audio No sé si lo activo ahí Y ahora la vamos a tener con nosotros a la Catita Ahora deberíamos... Ahí sí Ahí escuchamos algo, ¿no? ¡Catita! ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Te escuchamos, Catita! Póremela ahí, ponle ahí, toma yo verla Lo que pasa es que estamos lejos Estamos lejos Catita, micrófono para ti para que nos cuentes lo que quieras Desde allá ¿Cómo estás? ¡Súper bien! Te escuchamos fuerte y claro, Catita Vamos a tener que hablar un poco más fuerte porque tejimos el micrófono Pero todavía estamos aquí Oye, mírate, vamos a mostrar un poquito de todo Porque estamos aquí con estas tremendas amigas Que están felices porque van a presentar sus películas En festival de acá Tenemos a Gabriela Camila, Camila presenta aquí la película Allanamiento el día de mañana a las 12 Así que ya no tenemos la gente a vista Estamos muy contentas Mira, te vamos a mostrar la vista porque estamos justo aquí Detrás de los yates ¿Se ve? Mira qué bonito ¡Qué buena vista! Buena vista, buena vista Así que aquí le vamos a entrevistar a Camila Camila, cuéntanos un poquito más de la película que vas a presentar mañana Hola Sí, mi nombre es Camila Rodó Soy productora del largometraje Allanamiento Es un thriller policial de corrupción basado en un caso real De unos detectives que pensaron eliminar evidencia que los incriminaba De secuestro, narcotráfico y torturo Madre mía Esa es todo un tema Exacto Está emocionada estar aquí en Cali Muy emocionada, muy feliz Abrumada con todo lo que está pasando Pero muy contenta estar con Gabi Aquí en esta oportunidad Gabi, cuéntanos un poquito más Tenemos que acercarnos porque como andamos medio mal Oye, cuéntanos un poquito Esa es la primera vez que nos ha venido bastantes veces ya en toda escuela Sí, estoy en versión 15 ya en Cali Así que bastante, bastante Claro, y este año estamos presentando dentro de esa provincia Dentro del Marceo Ujel de Cannes Cannes tiene festivales También tenemos Marceo Ujel, que es el mercado Digamos, donde se producen todos los negocios Bueno, hay spines, etcétera Para gente de venta, contadores Y estamos de festivales Es el tipo de festivales que se producen en el norteamericano Que un show de España A las 12 Donde presentan cuatro películas El Progreso Que fueron parte de esa provincia El Progreso Saúl Y dentro de esas hay dos escenas Allanamiento Que está producida en la vida Que está estudiando geografía Que se produjo en la escena de la vida Por los hermanos que es Ney Y tenemos dos producciones Una argentina, que es una barbarie Y otra, el regreso en Marceo Ujel de Cuantos Que es Mexicana-Africana Y también es un tipo de producción de venta mexicana Así que vamos a estar presentando mañana En el Sanfico Ujel de Agro-Ujul de Planeta Que se llama como estos show case Cuatro de estos adelantos Ante programadores Agentes de venta Muy emocionadas Porque es nuestra El año pasado Pero es online Y ahora es presencial Así que vamos a ver como Como sucede Aparte Chile tiene una presencia enorme Este año acá Son películas ¿Cuántas películas se presentan? Porque hay varias películas Que están en sus secciones Sí, están en sus distintas secciones Son cuatro O sea, hay un cortometraje Que está en una de las secciones comerciales Son las que estamos haciendo Manuela Martelli Sí, de 1976 Que está en la de Pat occupant Que está en selección oficial Pero una maestra Para la competencia Y también está Una coproducción chilena Se fue el país coproductor ¿No sabes la otra peliceta chilena importante? ¿Está en las cuatro? No, no, no De las cuatro chilenas No, no El de las chilenas que están en la selección oficial. Ah, Colombia. Esa. De hecho, son los socios de APCP. Claro, porque para mucha gente que está escuchando aquí, el Festival de Cannes no solamente son para películas en competición, también son películas para la venta, películas que se pueden vender, películas que se pueden comprar. Entonces, claro, vienen los expositores y vienen a decir cuáles son sus películas, cuáles son los temas. Entonces, también es un mercado. Es como una pizza de cine. Exacto. Exacto. Nosotras mañana venimos a vender. Ahí está. Bueno, hoy en día en Chile tiene una gran popularidad. Hay gente que hemos llegado con varias nominaciones a los Oscars. Eso también le da un auge también. ¿Y cuál ha sido la respuesta de él? Bien bonito en Estana, el otro día. Gracias, perdón. El vecino de Chile. Vamos a ir a mostrar más a chicos para que lo vean. Mañana es la primera de 4 segundos, ¿no? Sí. En el país de México. Bueno, y ahí nosotros también presentamos mañana las dos. Entonces, ahí vamos a saber bien qué es lo que está pasando, pero hasta ahora se siente bien. ¿Hay mucho interés? Sí, hay mucho interés. Aparte, es una fuerte presencia latinoamericana por Chile. Acá, de tú que hablabas, están como todas. Van Fier es la película que es chileno-planiana, Francesa Bonaca, que es el cote de la productora chilena. Y también ellos mismos están con otras que estas tiendas que se arrecen bajo el sol. Así es. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, es que también ganó, o sea, como mejor cuerpo que traje y todo, y ahora está en parte de la selección de la semana de la actividad. Así que, fuerte presencia latinoamericana. Así te veo, así te veo. ¿Y tú me vas a presentar? Sí, 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 sí. Perfecto, ¿la primera vez están, la segunda vez? Primera vez. Venga, la verdad es la chistosa. Estoy ahí, alucinada. Que lo tomaste a Gustavo, la estamos al frente de los chases. Todo, todo es así como abrumador. La cantidad de gente, nada, la producción en realidad. Ver cómo funciona un mercado y un festival así de grande ha sido... No sé, es la primera vez que me la había visto. Nadie había visto hace tiempo, pero es bonito porque ahora se ve diferente. Sobre todo que estamos después de post-pandemia, es chiste raro, hace más caída ya. Sin tomarse la temperatura. Exacto. Aquí realmente la pantalla ya después se ve. No, no existe, no existe. Sí, eso se dice, el tema de la gente, de cuánta gente anda, de los vestidos, una cosa impresionante. Mira, son las cinco de la tarde, y aquí a las cinco de la tarde empieza la locura porque todos vienen de cal, vienen de cal. Viene la alfombra roja. Oye, y algo divertido, ¿eh? Van solo al cine, ¿no? Y ni palomita para ir a ver al cine. Vamos a pelar. Vamos a pelar. Hay también en la playa, se puede ver. Hay cine en la playa. Claro, eso me gustó. Eso está muy bonito. Eso está muy lindo. Bueno, chicos, yo sé que ustedes tienen que ir a hacer otras cosas, pero es súper agradecida de que nos hayan acompañado en este programa. Muchas gracias, Ana. Sí, gracias por invitarlo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Oye, y un reconocimiento igual, porque hace todo sola, está increíble. Nos estamos al donar. Felicitaciones. ¿Cómo estamos, hijo mío? Puente ver algo. No, cuéntanos tú, Catita, cómo ha estado todo por allá. Hemos visto tus fotografías en las redes sociales, ahí al lado de los artistas, al lado de Tom Cruise. Cuéntanos, Catita. Es todo tan bonito. Y mira, vamos a mostrarte aquí un poquito. Porque este es el cine, mira. Aquí es como te decía, lo del festival, que es como una especie de pisa, donde los productores tienen a vender. ¿Esta es tu pregunta? Lo de ayer no. Ah, por algo. Bueno, imagínate estar ahí en la van premier de Top Gun Maverick. No había una entrada. Era súper difícil entrar. Así que tuve mucha suerte de poder estar allí. Le hicieron una entrega de un premio, la Palma de Honor. Y también hicieron un reconocimiento en sus 40 años de carrera cinematográfica. Así que la gente aplaudía, estaba muy contenta. Había una seguridad enorme, creo. Enorme. De verdad que se nota que hay buena vibra, hay muy buen ánimo por allá, Catita. De hecho, como lo conversábamos acá con Mercedita, te vimos fotografías. Mercedita, aprovecha de saludar a la Catita, que está ahí conectada con nosotros a través de la plataforma digital, pues. Pasándolo bien, pues lo más que me alegra que yo la veo contenta. Ya la veo feliz y los imposibles no existen, ¿me comprendes? Así que, Cat y yo, como nos estamos comunicando constantemente. Aquí Leíto, maravilloso, contento y, imagínate, estoy tomando desayuno y te veo en el Megapod. Después de todas las cosas que has podido experimentar en la noche de premier. Sí, las premieres. Bueno, y como les comentaba, esta hora es la hora más roja, porque resulta de que todo el mundo es la hora que llegan a la sombra roja. Sí. Y bueno, yo les he escuchado, porque yo fui ayer a la sombra roja y yo decía, bueno, en la sombra roja, pero, pero, y a ver, porque, claro, se ven bonitos, se ven arreglados, pero solo van al cine. Claro. No hay ni palo. Y un cine normalito, con una pantalla normal, entonces la Pugos que es una gran cosa, pero de que le ponen glamour, hay mucho glamour, hay mucha magia, entonces saben vender bastante el producto. Y ahora les queríamos tener algo bastante especial, porque aquí donde me encuentro es donde vienen a vender las películas. Usted me dice si se ve bien. Muy importante. A ver. Sobre todo México, ahí, que promueven mucho las películas. Entonces, es bien entretenido, porque aquí vienen todos los productores a vender sus películas. Y abajo están los países. Entonces, por ejemplo, está Argentina, está Chile, está España. Entonces, va por países. Entonces, uno va mirando, ¿ves? Y, claro, entonces la idea es que la gente viene aquí, viene a ver las películas. Por ejemplo, aquí tienen reuniones y para las películas de dibujo animado, ¿ves? Ah, buenísimo. Aquí tienen para películas de acción. Después, por ejemplo, ayer estaba México. Dicen que Brasil, no iba a mirar, pero Brasil regala campiriñas. Así que hay que ir a ver las películas de dibujo. Está bueno eso. Mira, aquí están las películas gringas, así con alta acción, porque ellos son síndices. Mira. Estilo Marvel. Estilo Marvel. Película, ¿ves? ¿Ves? Sí que eso es súper buena, mira. Leito, la próxima vez te vas con la Cati, para el próximo año te vas con Cati para allá. Ya te gusta la plata ya. No, 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 porque ya tiene la ruta ya. No, sí. Claro, no, sí. Muy bien, y se ve muy bien, de hecho, desde allá donde está la carita. Claro, la idea es que aquí las películas ya están hechas, ¿ves? Y ellos empiezan a mostrar, a mostrar las películas, las empiezan a vender, ve, ahora se siente harto ruido porque hay mucho ajetreo, hay mucha gente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver todo lo que es el estante de España, ¿ves? Esa estante bestia. Sí. Y aquí está el estante de España, ¿ves? Es bastante grande. Aquí me encuentro con el estante de España, los que son los más simpáticos, los mexicanos son los más simpáticos. Mira, aquí tenemos nuestras amigas, Maricar, ¿cómo le va? Mira, aquí estamos directo de Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ha sido mi gran amiga. Así que le pasamos a ver, estamos ahí en el programa de red, le estamos contando de todo lo que se tiene en España. Acá hay muchísimas películas que están encontrándose. Por Dios, por supuesto. Muchas gracias, Maricar. Entonces, claro, aquí es como bien movidito, ¿no? Mira, afuera que hay menos veo, pero era para mostrarles un poco de cómo es la industria. Porque no solamente son los vestidos bonitos, la gente aquí viene a trabajar, viene a vender, viene a comprar. Entonces, cada país muestra lo suyo. Estos son de película, pero si uno baja, tiene por país. Y es bien interesante lo que es por país. Oye, Catita, ¿y qué está promocionando Chile? ¿Qué promocionando Chile allá en el festival? Claro, claro que sí. Mira, yo quiero ver esta que es de la reina. Porque esta me pinta. A ver. ¿Ve? Así que no, muy, muy especial. A ver si usted me acompaña, les voy a mostrar un poco más, porque así como echamos todo. Esta es la parte de la entrada, donde están todos. Cada uno tiene unos colores de baches de prenda. Entonces, aquí ellos tienen la ribera, ¿ves? Mira, ¿eh? Sí. Así que, todos los, aquí los días son bastante largos. La gente se despierta muy temprano. Ya a las ocho están todos en su puesto. Ya tienen su creditación. De hecho, las películas empiezan a las ocho y media. Entonces, la gente llega como siete, siete y media y ya empieza. Y termina muy tarde. A las seis algunos cierran. Pero la gente de la prensa, que hasta como a las once, según que sea prensa gráfica o lo que sea prensa, por ejemplo, escrita. Prensa escrita, claro. ¿Qué les parece? ¿Ve que es muy vivido? No, súper bien. Sí, estamos contentos. Sigue sacando fotos. Sí, tú graba todo, tú graba todo. Cuenta todo. Detrás de bambalina. Queremos todo el cotilleo, pero tomamos el mate aquí de plero. Totalmente. Katy, aquí estoy con los actores de la obra de teatro de Los Arbolitos. Ah, ¿cómo les fue? Sí, pues aquí está. Mira, estoy ni más ni menos. Acuérdate, nuestro amigo. En este momento estoy con Nelson Castro, que es actor. Y Rafael, ¿me entiendes? Partene, que es el músico. ¿Ya? Y muy simpáticos ellos. Y estamos haciendo la promoción porque ellos el día sábado 21 de mayo van a tener una función porque, por suerte, les ha ido bastante bien. ¿No es cierto, chiquillos? Sí, ha ido bastante bien. Afortunadamente. Así que, y después van a tener, tienen otro teatro, que es el Teatro Aleph, ya en la cisterna, Metro, ¿cuál es el metro? El Parrón. El Parrón. Así que, chiquillos, pueden saludar a la Katy, que allá está. Hola, Katy. Nos seguimos en Instagram, creo. Sí. Sí, de hecho, tu mamá dijo Positive Diva y ahí me acordé que nos seguimos en Instagram. Así que, un gran abrazo. Espero que estés disfrutando. Sí, no, yo quiero dar la gracia a todos por su apoyo porque ha sido algo bien bonito. Escucha los comentarios, leerlo. Y significa bastante para uno porque igual uno se siente solito. Pero la gente viene con muy buena onda, con mucha tranquilidad, con mucha disposición. Muy educado la gente de servicio también para que nos ayuden. De hecho, ahora los vemos ahí. Sí, sí. Juntos pasaron ahí, Katy. Una vez que se da vuelta, mírate. Entonces, ha sido algo bastante bonito. Yo creo que igual este año ha sido mucho mejor que el año pasado porque el año pasado estaba muy afectado por la pandemia. Sí, pues la pandemia impedía. Exactamente. Como que quieren tirar la casa por la ventana. Muy bien. Lo que más me da, porque ayer fui a ver la gala y, claro, la gente, mujeres se visten, pero espectacular y todo. Son trajeles muy complicados. Y después cuando uno entra, uno dice, bueno, pero si al final solo venimos al cine. Entonces, es como arreglarse un montón, poner una alfombra roja para ir al cine. Porque no es que sea una obra de teatro o hay un show. No hay cóctel. No hay comilona. Qué mala onda. Es reimportante para la Katy hoy. ¿Ya? Bueno. Un botellito de agua. Oye, Katita. Claro. Te mandamos un abrazo tremendo. Sigue reporteando y seguimos conversando contigo. Oye, a lo mejor mañana podrías comunicarte conmigo en el portal. Sí. Con más tiempo, Katita. Sí. Claro que sí. Pero mire, justamente mañana está el estreno de Chile. Así que va a ser una buena oportunidad de contactarse porque van a estar varios directores y Chile está presentando varias películas. Así que, muy contento. Ya, entonces mire su celular y nos coordinamos para mañana salir en este mismo horario. Un poquito antes incluso...